Bienvenidos a un nuevo vídeo de Keydrop, acabo de terminar de depositar Chavales, estoy harto de empezar palmando ¿Y sabéis por qué estoy palmando? Porque mi instinto me pide ludopatear de diversas formas Ejemplo, me apetece por ejemplo hacer esta locura ¿Esta locura puede salir bien? Una de 20 sale bien Pero bueno, ya que sé, ahora que probar, vamos a ser felices Si cae esto, ¿qué hago? ¿Lo gradeo? Es buena pregunta, ¿eh? Vaya, Tarifa, no ha sacado la hole Qué locura, bueno, es que claro Pero tendría que sacar una cosa súper difícil, ¿no? ¡Es todo igual de difícil! Tío, estoy igual de difícil y no veo ni la hole Pasar, Keydrop El macaco ya está temblando pensando que la estoy liando, ¿eh? ¡Hole! Es que esto es un juego M4 Pierdo más de la mitad M4 Pierdo más de la mitad M4 M4 o escopeta Vale, M4 La vendo ¿Cuánto? Ay, 100 pavos de pérdidas M4 Esto no va a salir bien Chavales, antes de empezar, ya sabéis Más 18, dinero que no necesitéis si queréis poner la página de Keydrop Ya sabéis que, bueno, podéis abrir cajas, batallas A ver, lo normal es meter dinero para intentar sacar una skin que te guste Haciendo un poquillo el ludopatilla y pasándotelo bien Eh, lo más rentable es comprar las skins siempre Yo es que como soy gilipollas acabo calentándome y palmando todo siempre Pues soy un subnormal Pero si vais a depositar, que sepáis que con el código tarifa os dan un 10% extra de depósito Podéis usarlo infinitas veces Podréis participar con ese depósito en hasta 30 sorteos No es coña, depende de cómo de grande sea el depósito Ya sabéis que todos los días hay un sorteo Y aparte, todo lo que metáis con el código tarifa Si os habéis registrado en la página Que es llegar y poner vuestro Steam La cuenta que tenéis en Keydrop de Steam, la misma Os van a dar moneditas aquí en la web No se pueden usar todavía Pero lógicamente esas monedas se van a poder canjear por skins No voy a decir más Va a haber también muchas más cosas súper guapas Pero son monedas para canjear en skins Y lo que os digo, intentar devolveros lo máximo posible Importante Hay puntos dobles Si metes 100 pavitos En vez de darte 1.000 puntos Te dan 2.000 Durante 23 días Es decir, durante el mes de octubre Como hemos metido esto en octubre Para ir avanzando Pues hemos dicho, mira, puntos dobles en octubre Porque como no se puede hacer nada con los puntos Pues ponemos puntos dobles Así que ya sabéis Código tarifa Para la gente que pregunta sobre ¿Cuándo va a haber un nuevo evento en Keydrop? Pues mira, muy sencillo O lo hay en 5 días O lo hay cuando acabe lo de las cajas estas Que sinceramente a mí el evento ya me suda la polla Porque es que te da el evento No, es que te da un pase El pase no me da nada ¿Qué te da el evento? No, es que te da puntos No me da nada Como al final Yo palmo siempre me la pela Bueno, si alguien quiere reterar para el evento Esperadlo Pero ya os digo A mí el evento no Los de antes me merecía la pena Los de ahora es que lo veo un poco Hijos de los O sea, si por lo que sea Seco un profit potente aquí Me voy classic Y a tomar por culo Según me caiga Un petardo gordísimo Me voy de underdog Vamos a tarifa más primero Lo voy a disfrutar un montón, chavales Primera batalla versus 4 Que parece que voy a ganar Es que literalmente Aunque sea una puta mierda Es que no gano nada, tío Asimov, me tienes hasta la punta de la polla No pagas nada Estás muy tiesa Eres una caja tiesilla, eh No me estás gustando, Asimov Eres una puta rata Qué rata de caja, de verdad Qué rateada de caja Por favor O sea, tendría que tirar un puto Asimov a cada uno ¿O qué pasa aquí? ¿Cómo se consigue profit? ¿Con una Asimov a cada uno? No quiero ver nada Siete tal Vaya mierdón Tú, ha perdido pasta La Asimov no la voy a abrir más Que la den por el culo O sea, la probabilidad De que yo haga una sola batalla En esta caja rentable O sea, en esta batalla rentable Creo que es mínimo Va, por favor, es Synergy Una pistola de 200 pavos a alguien Si la Synergy tira una Galaxy Tenemos buena batalla Porque le rema una batalla a alguien, eh Por favor, la Galaxy, tío Tiene que tirar la Glock La Glock Vamos Glock Bueno, 70, 70, por favor 71 Vale, muy top eso, eh Son 12 pavos de caja Vale 100 28 Entre BotCiber y Tarifa Ojalá le tiren a BotCiber Una pedazo de Aka Fumadora de porros Esa Ojalá, sería mi sueño Yo creo que lo paga la Freya O no va a pagar ninguno, eh A Vairus, no le veo pagando Y a la Ceres tampoco O paga Ceres O paga Freya O no paga nadie La Freya paga basura Hay que llegar a 800 pavos, tú Entre todos Hostia, qué perro Vairus, tío Hostia, qué perro Vairus Que me ha jodido la batalla entera Paga aquí Hostia, Vairus, tío Cabrón Es que, tío Joder, Vairus No, ahora vamos a hacer Putas cajas, Vairus Pero es que ahora no va a pagar a nadie Me jodió, literalmente La batalla anterior de tarifas Me la jodió el puto Vairus Pero es que, o sea, en el vídeo anterior Perdí 3.000 pavos por Vairus Me bustea la de antes Y ahora me va a bustear otra vez Pero está muy pagona Vairus, eh Me tiró también el Death Strike Está muy pagona A ver si le paga a ellos Venga, va, a ver si le paga a ellos Vairus, tira un Dragon Lore Uy, qué locura Sería que, Vairus Me sacase un Dragon Lore No me lo creería Es escopeta O algo amarillo Que vale pasta Qué locura de caja Por favor Vamos Como tenga 600 pavos Me cago en mis muertos Tengo 797 pavos Y no he hecho nada Si gano esta batalla Con céntimos Vale Ok, Vairus Tira un Dragon Lore al final Y te juro por Dios Que me calla la boca un año Vale Déjame ganar, por favor Uy, menos mal Menos mal Vamos a vender esto ¿Cómo vender? Lo he vendido Bueno, hacemos esto al fallo, ¿ok? Vamos a hacer esto al fallo Cabrón, pero que lo he vendido Chavales, hasta que perdamos Si perdemos en esta Se acabó Yo tengo fe en que puedo pillar Una racha de 5 victorias, tío No puede ser tan imposible No me jodas ¿Por qué tengo el sentimiento De que Vairus hoy puede tirar Cualquier locura, tío? Mira que siempre que veo El Dragon Lore y tal Pienso que no puede caer Hoy tengo el feeling Buah, qué bonito, por favor Hoy tengo el feeling De que Vairus puede tirar Cualquier locura Os lo juro por Dios Y espero que a mí no Pero tengo el feeling De que los Omega Los voy a ver, te lo juro Los putos guantes Tío, de verdad Hay un tarifa Que en la siguiente caja Le caería un Dragon Lore A Bot Scribe En un universo paralelo Pasa eso, tío Nos tocará vivirlo, no sé Pero en un universo paralelo Lleno de posibilidades Pasa eso 100% Un Dragon Lore aquí ¿Por qué no me está tocando, tío? Tan bonito De verdad, tan bonito Lo retiraría Insta Lo juro por Dios Sería precioso Vairus, tío Por favor, hazlo Por favor, Vairus No Dispedir mucho, pero ¿por qué no? Bueno, espero ganarlo Me cago Pagando de Ceres De momento nada Hostia, la control estaría muy bien, eh Nunca la he visto la control caer en la Ceres Nunca la he visto Aquí han pagado dos cuchillardos Del horror Bueno, del horror 130 pavos Bueno, les venta Les venta las cajas A nosotros nada O sea, era Underdog No por lo que veo Podría haber ganado en Underdog Junto a Bot Ciber Vale, vale A no ser A no ser que sí Que era Underdog Vaya mierdón de batalla Bueno, vamos a crear otra batalla Vamos a hacer 480 a la Poker Toma por culo No, pero es que la Poker No me ha dado buena manera Pero te la quiero tomar por culo 12 Qué de veces nos ha hecho felices, tío Y qué capulla Es que es como la tarifa La Poker O está generosa O sea, la ves Un día generosa Cinco días, hija de puta Esa es la caja Poker Como la de tarifa Cómo se nota que es Underdog, eh Y que Hydro no quiere aquí Que los botatinen Cómo se nota, niño Que realmente hay Probable y Fer Y toda la hostia Y podrías comprobar que Que es todo justo Y que podría haber caído Cualquier cosa en cualquier lado Pero bueno, a mí me gusta Pensar que no Que me están robando A mí me gusta pensar Que me están robando Hostia, tío Por favor ¡Hermon, paga! ¡Paga! ¡Págame a mí aunque sea! ¡Pero paga! Pues bueno, así se pierden 1500 pavos, chavales Tarefa, si no has hecho nada Literal Así se pierden A no ser que queden aquí unos Pandora Estamos más cocinados Cocinados Y me da la victoria Es que hay que ser imbécil 205 pavos Vale, que hago con 205 pavos Para empezar atino Dos M4 seguidas Vale Tenemos un M4 Y dos Ahí está Y dos Perfecto Ahora con 160 pavos Porque hemos perdido más Vale Lo vendemos Ok, tenemos 40 pavos ¡Sucios de profit! Venimos a la caja más rata que hay Esto es la caja más rata que hay Literal Mira, pagas 135 Podéis ganar esto Esto es ratísima Como te caiga la pistola Palmas todo Vale He palmao dos pavos Ok, no me han querido dar Me piro Pensad, chavales Que la última caja de póker No existía La hemos farmeado ¿Vale? La última caja Esta no existía Veamos si ha merecido la pena Arriesgar el balance Por esta caja de aquí Esta Como la última caja me buste Como la última caja me buste Como la última caja me buste Me voy a puterallar muchísimo Me voy a... Hostia puta Como la última caja me buste, chaval Como la última caja Que he farmeado sangrando Sea la que me echa de la partida Me va a tocar la boya No Va a pasar La última caja me va a bustear 100% Bueno, ha ganado Kodi No pasa nada Ha estado muy bien Ha sido muy buena Rocket No estoy mintiendo Ha ganado Kodi ¿Lo veis? Pum Bueno, que batalla que olín hacemos, tío Que puto olín de sucia ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué mierda hacemos? Va a salir todo mal Voy a hacer esta puta mierda Y hasta 500 pavos La probabilidad de que esta batalla me pumpe es imposible Ya está, es imposible Qué pedazo de batallón la última de póker Podría haber recuperado todo Le he echado polla y la he echado bien en Underdog Y me han peinado Vairus, si tienes un Dragon Lore, tíralo arriba, ¿eh? Bueno, hay que tener fe Yo quiero ganar Profit, ¿no? Pues tienen que pasar estas cosas, coño, para ganar Profit, tarifa Que eres un puto llorón Si no pagan, ¿por qué no pagan? Y cuando pagan, ¿por qué no me pagan a mí? Que no, que coño, está bien Vamos a remontar esto y lo ganamos Hay que llegar a 1500 por equipo ¡Bien! Hostia, cabrón, que no son... Bueno, me da igual Me da igual Nada, vale, 200 Literalmente vale 13 ¿Cómo va a valer 200? ¿Basura? ¿50? Hay ludopatía ahí al fondo, ¿eh? Se puede llegar perfectamente, chavales Se puede ganar perfectamente esto No es coña La Bumblebee en su línea Perfecto, venga, Bumblebee Y derecha, toma Tira un lightning Llevo mucho sin bail lightning 900 Uf, no sacan pasta, ¿eh? 300 pavos Esto vale 7, 7 75, 70 Ola, tío, no podemos ratear Nos igualan todo el rato los Profit ¡Qué locura de seres! Nos igualan todo, tú Tira de un Fade No, no sacan más diferencia Bien, nos acercamos Venga, va, ¿eh? Por favor, yo que de arriba sí 148 Estamos a 200 pavos, señoras 200 pavos ¿Por qué no me la líes? Es que Es que lo sabía Depende todo de la subnormal de mi caja ¿Y a quién va a pagar? A nadie Palmada Ahí está Qué curioso, ¿eh? Bueno, chavales, ya está ¿Qué drop está juguetona? Yo soy el que no atina nada Espero que os haya gustado el vídeo No avance una polla Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima